Dale mami, dale mami, dale mami This is the real, man Que aquí hay de toto Dale mami, no le pare que aquí hay de toto En el VIP andamos rodeado de toto Y si tú quieres party, pues aquí tenemos toto Contigo no ron ti, yo me lo gasto toto Dale gente, yo me lo gasto toto Yo te voy a cumplir